En una nueva era, en que los humanos exploran las estrellas, un emperador encarga a un hombre la misión de escribir la historia de sus antepasados para mantener vivos los recuerdos de sus orígenes. Todo comienza con la historia de sus abuelos, una pareja con culturas y orígenes distintos, pero unidos por el destino, con un propósito preciso. La fuerza de un amor puro los llevará a luchar por permanecer juntos y construir a partir de ellos un mundo. Gracias. 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 Gracias.